Este es el justo momento en que agentes del CTI, apoyados por miembros del ejército, es trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Barranca Bermeja, John Jairo Fernández, conocido con el alias de Marihuana. La captura de Fernández se dio en la ciudad de Medellín el pasado jueves tras la sindicación de varios delitos, entre ellos homicidio y extorsión. Alias Marihuana se les indica de liderar poderosa banda delincuencial en Barranca Bermeja, que bajo su mando tendría una guerra declarada con la banda delincuencial conocida como los Búcaros. Tras su captura, John Jairo Fernández, alias Marihuana, deberá comparecer ante la justicia ordinaria para responder por los crímenes de los que se le acusa.